¡Anímate! Estás escuchando, no somos tu rollo, ¡disfrútalo! Ella es la novata del barrio Anda sola por la calle mientras la miran mal Todos los vecinos hacen corrillos y la ven al pasar Con una cara que no se lava, parece que va a gritar El tiempo no para, los años pasan y ella no puede hacer nada Una novata en cada barrio, aunque yo siempre cuento más Les tiran cigarros sin apagar Pasa gente por su pera como si ella no estuviera Y quien la mira y le interesa por puro morbón a más Una novata en cada barrio Una novata en cada barrio Una novata en cada barrio Y quien la mira y le interesa por puro morbón a más Ella es la novata del barrio Suele estar en la esquina, tiene mala fachada Ella es la novata del barrio Se quedó abandonada o alejaron a su familia Ella es la novata del barrio Un interior profundo y una fuerte estructura Ella es la novata del barrio La dejaron vacía y ahora la pobrecilla está destrozada Mírala bien, nadie la quiere Pasan de largo, sigue esperando Ya son años, llena de polvo Nadie la quiere ver Con cicatrices que el tiempo le hizo Yo llevo tiempo fijándome en ella Le pregunta a la vecina, ¿cuál es su historia? Mensaje en una botella La conocimos bajo su barrera Fue una conquista que no hace cualquiera Sin importarnos ación financiera Nos juntamos bajo su bandera Quien es el chulo del banco que mete su miedo Y decide que ya no viviera Luego la tierra pa' que nadie viva Llegamos nosotros y de nuevo está abierta Ella es la novata del barrio Mírala bien, mírala bien Ella es la novata del barrio Mírala bien, mírala bien Porque Ella es la novata del barrio Cada año se abandonan miles de casas cada día Mírala bien Ella es la novata del barrio Tú solo piénsalo, ella nunca lo haría Ella es la novata del barrio Lucha por el derecho a una vivienda digna Mírala bien Ella es la novata del barrio Ella es la novata del barrio Mírala bien Ella es la novata del barrio Ella es la novata del barrio Ella es la novata del barrio